Bueno, bienvenidos a este video, este es TheSilvano4 Y a continuación se va a ver el premio entregado del sorteo Para los que no tenían entendido hizo un sorteo Dos semanas después sorteó el ganador Y al mismo tiempo emparejé con el ganador Y así tal cual Bueno, eso no más porque no voy a hablar más Ya que este video es bastante épico porque estamos con la mejor clase del juego ¡Sigan viendo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!